Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy su amigo Diboneos, aquí trayéndoles un diseñito más, una recreación más de la web. Aquí vamos a estar haciendo un trabajo a mi prima en sus uñas. Son unas uñas extra largas, no le corté ni siquiera el número al tip, son súper, súper, súper largas porque aquí vamos a estar haciendo una decoración que amerita el largo de las uñas. Aquí en la primera uña lo que están viendo es que voy a estar aplicando el color lavanda, un color lila, casi moradito, aquí en esta zona desde área de cutícula hacia punta. Y esto lo vamos a ir sellando o presionando bien con la punta del pincel para ir sellando la zona de cutícula y evitar el levantamiento prematuro. Recuerden que con el pincel, chicas, trabajamos los cuatro lados que son la punta, el cuerpo y los laterales del pincel. Con todo se utiliza tanto para dejar la forma cuadrada, como en este caso son unas uñas cuadradas, la punta para sellar el área de cutícula y el cuerpo para difuminar como lo que están viendo aquí a continuación. Aquí con el cuerpo estoy aplanando, con los laterales voy dejando la punta cuadrada para evitar perder la forma, después vuelvo a aplanar y difumino nuevamente con el cuerpo para que me quede una aplicación muy, muy delgada y a la vez muy pareja. Recuerden que ustedes deben de difuminar muy bien para evitar que les queden subidas o bajadas o hoyitos en las uñas acrílicas y pues sus uñas se vean lo más bonito posible, ¿no, chicas? Ahora, aquí en la uña del dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación de este cover totalmente desde el área de cutícula hacia punta, así es como lo traía el diseño que estuve recreando. Estas uñas la verdad se me hacen un poquito como exoticonas porque pues lleva una decoración grande, chicas, como las uñas que se están utilizando hoy en día, pues es las uñas que voy a estarle haciendo aquí a mi prima, la recreación que estoy haciendo y pues bueno, aquí con la punta del pincel acerqué lo que es el acrílico, la zona de cutícula, el milímetro que se debe dejarse separado y lo presioné para dejar bien sellado lo que es la zona de cutícula para evitar, como les dije anteriormente, pues el levantamiento. Recuerden que si su acrílico, chicas, deja de correr o usted lo presionan y sienten que ya no corre, ya solamente, no corre, perdón, solamente humedezcan un poquito más el pincel y vuelvan a presionar y a difuminar para que les quede un trabajo súper, súper bonito y no batallen nada al momento de estar limando. Aquí estoy preparando, aquí estoy haciendo la aplicación o voy a hacer la aplicación, perdón, en esta otra uña que es la uña del dedo anular, creo, y esta uña va del mismo modo, chicas, desde área de cutícula hacia área de punta en tonalidad lila para aplicar aquí una decoración que ella es la que quiso, ahorita más adelante van a ver ustedes qué decoración es, las uñas quedaron bonitas, espero que también a ustedes les gusten, a mí la verdad me gustaron bastante las uñas, un diseño muy exótico pero muy bonito a la vez y pues lo que importa es que se vayan contentas, que les guste el trabajo que les hace uno y se vayan contentas. Aquí voy a presionar perfectamente con el cuerpo del pincel y con los laterales cuadro muy bien la punta para evitar que me quede más ancha o más diferente, o sea que la punta no se pierda mucho para el momento de yo estar limando, pues evitar tardarme mucho tiempo en la limada, chicas. Ahora, en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la aplicación del mismo color lila, desde área de peralte hacia punta, porque aquí vamos a estar haciendo la técnica hombre. La técnica del hombre, chicas, es como la técnica del baby boomer pero con punta de color, es la única diferencia que tienen las técnicas, que la baby boomer viene siendo con cover y blanco y la técnica del hombre viene siendo con punta de color. Aquí aplico una puntita, una puntita, una perlita más chiquita en punta, voy a difuminar perfectamente bien y aplanarlo para evitar que me quede pues disparejo que se vea un poquito ya más diferente, entonces, pues aquí vamos a estar haciendo la aplicación de la última perla, de esta tonalidad, vamos a aplanar, difuminar y vamos a estar haciendo la aplicación del cover desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden, chicas, que yo antes de hacer la aplicación de cualquier tipo de color en uña natural, yo aplico una capita de acrílico transparente, la cual te va a ayudar a que el acrílico de color tenga muchísimo más adherencia, ya que el acrílico cristalino no tiene pigmentación, es como quien dice virgen, entonces, pues, te va a ayudar a que tus uñas duren muchísimo más. Aparte, otro punto muy especial que tiene aplicar la capita de acrílico cristalino antes de hacer las aplicaciones, es que tú preparas la uña, aplicas la capita de acrílico cristalino y ya proteges tú, o sea, ya proteges tú la preparación de la uña natural por si la clienta se llega a agarrar la cabeza, agarra cualquier cosa, ya no se contaminan y ya no vas a estar volviendo a preparar la uña. Aquí vamos a estar limando, chicas, desde área de peralte, de igual manera, como hicimos la aplicación del color, de igual manera se hace la aplicación del acrílico transparente, chicas, hay que hacerlo parejito, lo más parejito posible, para evitar echar a perder la aplicación del color, evitar engrosar la uña, ponerla ancha y evitar también, pues, limar muchísimo y más si eres nueva o principiante en lo que son las uñas acrílicas, pues recuerda que entre más gruesas hagas las uñas, más trabajo te va a dar al momento de estar limando, más cansada vas a terminar y más limas vas a gastar, entonces, hay que hacer la aplicación parejita y bonita desde el principio para evitarnos todo ese problema, ¿no? Aquí ya terminamos de encapsular, les muestro cómo quedaron encapsuladas y pasamos a la limada. Con una lima así en sí, vamos a estar limando los faldones, como pueden ustedes observar, nos pasamos a los laterales, siempre en la línea en recta, cuando se es uña cuadrada, siempre debe ser la lima en recta para dejar esa punta lo más definida posible. A mí me gusta bastante cómo dejo las uñas en la cuadratura y todo eso, chicas, muchas veces con las fotos no te salen las uñas como tal deben de ser, pero pues en persona te consta que las uñas quedan bonitas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya le estoy dando limada con el drill. En área de cutícula, chicas, es solamente a una dirección, es soltar uno, despegar el drill, uno, despegar el drill y así. Ya en zona de superficie más abajo, que sea peralte, uña natural o punta, ya es hacia ambos partes. Mi drill, chicas, por las que me preguntaron o la que me preguntó que si cómo corre, siempre corre hacia el lado contrario para que te dé limado muchísimo mejor, porque si corre, si lo giras, o sea, si le estás dando hacia derecha y tu drill está girando hacia derecha, no te va a limar. Vamos a pulir un trabajo, recuerden que un trabajo pulido es un trabajo más bonito, más perfecto, entonces hay que pulir perfectamente bien, quitando filos de faldones y punta y de superficie cualquier tipo de rayadura. Ahora, aquí en punta, chicas, vamos a estar haciendo la técnica de azúcar con este gel que es con el que yo doy finalizado a mis trabajos. Es un top gel de la marca DGC y con él voy a dar el efecto azúcar. Aquí estoy haciendo la aplicación, aquí voy a volver a pincelar, porque si ustedes observan el lado izquierdo de la uña o lado derecho de la uña, estaba quedando ancho, entonces eso pasa cuando aplicamos mucho gel y se nos engruesa la uña. Ahora, antes de meter a curar a lámpara, le voy a espolvorear este glitter. Esto es antes de curar en lámpara, aquí le voy a espolvorear el glitter bien en su uña, perfectamente bien, después de eso sacudo y meto a curar a lámpara para que se adhiera muchísimo mejor, pues ya el glitter. Aquí vamos a estar haciendo un pequeño óvalo, desde área casi de cutícula hacia área de punta, largo, tiene que ser largo, pero que es medio óvalo solamente. Finalmente, vamos a estar haciéndolo, vamos a estar haciendo dos tipos así y vamos a estar haciendo la aplicación del glitter para hacer la técnica azúcar también en esta uña. Aquí, en este momento, aquí donde ustedes están viendo en este momento, le iba a hacer de este lado lo que es el círculo, pero la verdad no me gustaba cómo quedaba, lo quitaba, hasta que después lo apliqué. Ya nomás a ustedes les enseño lo que es la aplicación del glitter. Aquí, como pueden observar ustedes, vamos a hacer la misma técnica, vamos a aplicar glitter que quede bien, bien, bien cubiertito lo que es las líneas. Hay que sacudir nuevamente y después de eso meter a curar a lámpara para que nuestra uña quede totalmente como nosotros queramos. Ahora, aquí vamos a estar haciendo una aplicación de cristales del número 5 y número 2. Vamos a poner un 5 y luego dos chiquillos que es del número 2 abajo del grande y así consecutivamente vamos a estar aplicando 1, 2, 1, 2. Este tipo de formas de aplicación de cristales me gusta bastante, se ven mucho más elegantes lo que son los cristales, se ven más bonitos los diseños, tienen más luz los diseños y todo eso. Así que, pues bueno, mi prima se fue encantada con sus uñas. Ella anda súper contentísima y pues yo mucho más porque yo soy el que las apliqué. Ahora, chicas, si ustedes ya llegaron hasta este punto, hasta este punto de ver el video, de estarme escuchando hablar, decirles o narrarles el video, les quiero invitar a que se suscriban al canal, a que le den un clip a la campanita para que YouTube les notifique para más videos que vamos a estar haciendo y subiendo, más ideas que les puedo yo traer a compartir o más recreaciones, lo que me llegue en la mesa. Y, pues recuerden compartir en Facebook, Instagram, en Whatsapp con sus amigas, porque así de esa manera YouTube me puede poner en mejor posición mis videos. Gracias a todas aquellas personas que siguen apoyando mis videos, ya gracias a Dios ya van con más reproducciones. Muchísimas gracias, espero que también este video les guste, este diseño que les traje aquí a compartir. Es una recreación de Instagram o de Google, no me acuerdo de dónde. Y, pues bueno, miren chicas, aquí este osote que le puse, y yo no sé, ella lo quiso. A mí se me hizo exageradamente grande, pero es lo que se anda usando, y pues ella se compró estos ositos y me dijo, ¿sabes qué? Hazme unas uñas, pero que le queden al osito. Entonces el osito de la parte de abajo es moradito, aunque no se note, es moradito y en la parte de arriba es azul. Las uñas otras no se las pasé a compartir y no se las pasé a mostrar en un video, pero le hice la otra mano diferente, ya ven que se está utilizando una mano de un color y la otra de otro color, se la hice parecida, pero en tonalidad azul. Ese es el resultado final, espero que les haya gustado, déjenme saberlo aquí en la cajita de comentarios, denle un like, compartan, suscríbanse si no están suscritas o suscritos, y denle un click a la campanita de notificaciones. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chaito!